Música Voy a defender el monte porque el monte Es mi casa y él me protegió, él me nació, él me protegió Y entonces ahora es el momento, yo también le debo al monte y le voy a proteger así Mi hija me dice, tenemos que defender el monte porque el monte es nuestra vida Y nuestra vida como pueblo indígena, protegemos a los hombres blancos Nosotros protegemos a los hombres blancos Entonces, si el monte, algún día, si el monte se acaba, nosotros nuestra vida se acaba también Y también se acaba de los blancos Eso es lo que ellos, ellos no piensan eso Y nosotros nos damos cuenta ¿Por qué vienen las tormentas? ¿Por qué vienen las aguas y llevan todo? Porque antes no ocurría eso Y yo pienso, yo siempre medito esa palabra de mi abuelo y digo, sí, es verdad El día en que muera el último árbol y el último indígena muera la humanidad Eso es, siempre lo tengo en mi corazón Y eso es, yo creo en eso Si el monte, algún día, si el monte se acaba, nosotros nuestra vida se acaba también Y también se acaba de los blancos Eso es lo que ellos, ellos no piensan eso Y nosotros nos damos cuenta Gracias Gracias